Es que no tienen igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos, ahí es donde uno entiende las alianzas, ¿verdad? ¿No es alguien que propara las alianzas? Sí, que solo me recogieron una unidad y yo también recogí una patrulla. ¿Es que? ¿Cartalizamos? Sí, pagaron una multa de 2.300 pesos y nos liberaron. ¿Y ellos cuánto pagaron el cargo? No, fíjate que no les cobran. ¡Ah, qué barbaridad! Lo que llega se entrega y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planee. Ellos traen un programa. Lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudadano siente cuando vamos al Congreso, que a mí me ha tocado su abierto, mi amigo Juan Ramón, y que vas y no hayas al diputado, a veces no hayas ni a la secretaria. La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido e invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas. Y lamentablemente, en cuanto sintieron el calor, pudo más el negocio que la billetera del gobierno que las convicciones de cambiar al Estado. Primero que nada agradecerles, Jesús, a ti y a Juan Ramón, que nos inviten, estamos encantados de estar aquí con ustedes. Y agradecerle a la gente, primero que nada, primero le quiero agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. La primera parte, hay una segunda para... ¿Las malas no me las pasaste o no? No, 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 no. Ahí vamos a contestar las malas, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? A ver, aquí tenemos el... Ah, te brincaste, ¿eh? No, 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 me sirve de entrenamiento para ver. Yo la ves. Amigos de Archivo Digital, qué gusto que nos acompañe hoy, 17 ya del mes de junio del año 2019. El calorón sigue, sigue. En su tiempo, estamos despidiendo la primavera, ya casi, casi a un par de días de decirle adiós a la primavera. Entra verano y viene con todo, como si fuera proceso electoral. No, 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 viene más caliente, todavía más caluroso. Juan Ramón Agriete Jiménez, véale nomás, hoy trae nuevo look, fue con las pepas y le di una peinada de esas buenas. ¿No existen? A mí me dicen que sí, que de ahí no salen. Dos, tres, conocidillos. Ya no vamos a que se iban a pintar. Pero bueno, bueno. También me agarra que tú visitas alguna vez ahí, que fuiste por un tinte. Pero cuando todavía había que echarle, ya ahorita ya es por demorar. Muy buenas tardes, qué bueno que está haciendo esa transmisión de archivo digital. Oye, si no hacemos esos chascarrillos, ahorita nos quemamos todos con este calorón que está haciendo. ¿36 grados? 36, pero se siente como 44. ¿Sabes tantito ahí? Eso es en el motivo. Ah, pero sigan tirando todos los árboles, sigan tirando todos los árboles y vean el vientecito que está haciendo, que levanta los 45 grados que está provocando el pavimento. Claro. ¿Verdad? Entonces, sigan tirando árboles. Y seguro que la próxima... Habló como mi abuelita. Síguele, muchacho, vas a ver, vas a ver. Pues, bueno. Hoy tenemos invitado a nuestro buen amigo, el presidente municipal de Cuauhtémoc, el licenciado Rafael, ah, se nos escapó, Mendoza, Mendoza Godínez, ah, perdónenme ese Alzheimer que ya me ha hecho. No, no creo. Síguele, viene a hablar de los distintos programas que está llevando a cabo, las gestiones que ha realizado, lo que no le han autorizado, bueno, viene a hablar de todo y de lo que le quiera preguntar, que es lo más importante. Sí, claro. Exacto, ¿verdad? Porque... A lo mejor algo falta en Cuauhtémoc. Sí, a lo mejor es que dice algo, pero no es lo que usted quiere escuchar, entonces pregúntale, este programa es de usted y para usted. Estamos en el perchero y aquí le cuelgan lo que quiera. Y bueno, no se separe porque el día de hoy vamos a tener boletos al por mayor, va a haber de todo, va a haber variaditos desde los... Los que se quieren ir al cine, los que se quieran ir a la función moxística del próximo sábado y también una sorpresa que les va a dar aquí el presidente municipal. También. En momentos más se les vamos a anunciar. Entonces, no se separe mucho, por favor. Adelante, presidente, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias, buenas tardes, qué gusto saludarlos a través de las redes sociales. Gracias. Y pues ahora sí que estamos aquí a sus órdenes y para comentar de lo que estamos haciendo en nuestro municipio de Cuauhtémoc, con mucho gusto en este segundo periodo. Exacto. Este, de administración, que gracias a los ciudadanos del municipio de Cuauhtémoc, pues, que me reeligieron, fue el único presidente reelecto en todo el estado de Colima. Y bueno, tengo una gran responsabilidad, obviamente, y me conlleva hacer un mejor trabajo, desde luego, ¿no? Gracias. Y en eso estamos enfocados en este momento. Fíjese que Rafa tenía ganas de demostrar si de verdad quería o no quería a la gente. Se expuso a que le dieran una tunda en las urnas electorales. Porque para eso son. Claro. Para castigar o para premiar a los gobernantes. No ocupó revocación de mandato, eh, absténganse aquellos. No ocupó. Simplemente ocupó ir y decir, aquí estoy, sigo, hay que quede. Y pues, en este segundo periodo, Rafa, estoy viendo que continuaste con los mismos programas y algunos los mejoraste y otros nuevos que ya ampliaste. ¿Qué podemos hablar de ellos? Sí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos ya por concluir el programa de uniformes en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. ¿Faldita para los muchachos? No. ¡Ah! Su pantalón. Son machines. No, este, estamos por concluir, el, hace ocho días, digo, el sábado antepasado, entregamos los boletos del transporte a escuelas gratuito a los jóvenes que salen a estudiar fuera de su comunidad, se, le dieron a todos los jóvenes que se inscribieron al programa, son programas importantes, la verdad, que, que se quedan, este, que los ciudadanos, pues, lo, lo, lo aprecian mucho, ese tipo de programas, por el pagarle el pasaje para el joven, tú sabes que cuando íbamos a la escuela. Era 35 centavos yo pagué, eso pagaba en el camión, 35 centavos, hoy, ¿cuánto vale un camión? Sí, dependiendo de, de dónde va. ¿De Buenavista a Cuauhtémoc? De Buenavista está sobre 12 pesos. ¿De qué sería Cuauhtémoc? Está sobre 17 pesos. Ya te lo más, de ida. 18 pesos, sí. De ida. Claro. ¿Y ustedes qué ofrecen ahí? Nosotros le ofrecemos un boleto para que vaya y regrese gratuitamente. Entonces, el joven le damos su boleto, el joven se lo da al del camión, enseña su credencial que nosotros le damos al ayuntamiento y regresando igual su boleto. Entonces, el joven no paga absolutamente nada, subsidiamos al cien por ciento, tampoco afectamos al transportista. Entonces, nosotros pagamos al cien por ciento al transportista su boleto. Él les lleva los boletos. Así es, y nosotros los pagamos. Sí, así es. A ver, ahí está, señores diputados. Échale un ojito, ¿cómo va el programa acá? ¿Cómo se, eh, es la mecánica y la dinámica? Este programa, ¿lo iniciaste hace un año o dos años? Sí, la administración pasada, a los tres años lo dimos. Y hoy, ¿estás en la idea de generar también la misma condición? La misma condición, por eso ya lo lanzamos al programa, regresando de clase, siguen los zapatos, y luego, le, otro beneficio, porque aprobamos diez programas nacionales. Ah, ¿para qué? Diez. La vez pasada solo teníamos tres, ahora tenemos diez. Entonces, prácticamente abarcamos todo, decirle regresando, siguen los zapatos, ahorita tenemos también el programa de vales de medicamentos, a personas de la tercera edad con discapacidad, hay personas que no pueden comprar medicamento porque no tienen recursos. Sí, por favor. Entonces, este, van al DIF municipal, el doctor David y Marilí Mendoza, que son los encargados, mi hermana Marilí, la presidenta del DIF, y el doctor David es el director del DIF, y ellos administran el programa de vales de medicamentos. ¡Ah, qué padre! Entonces, si una persona de la tercera edad, y aparte van a dar consulta a domicilio. ¡Oh! Entonces, eso es muy interesante. ¿No le hace que sea en comunidad rural? No le hace, sí, en las comunidades, bueno, todas las comunidades están cercas, afortunadamente, este, en nuestro municipio, y se puede dar ese servicio. ¿Alzada sería la más retirada? Eh, Bajío de la Leona, está más para allá de Alzada. Y hay que darle la vuelta por acá, por Colima. Sí, algunos se van por Colima, que es mucho más fácil, obviamente, por acá, ¿no? Entonces, tenemos bastantes programas. Entonces, tienes, a ver, vamos, vamos. Transporte. Así es. Uniformes. Así es, zapatos. Zapatos. Así es. ¿Qué más? Medicinas. Sí, medicinas, leche gratuito. También le damos a dos mil familias leche, cajas de leche, cada dos meses, este, a dos mil casas, vaya, le llega una caja de leche. Familias, llamamos. Así es, entonces, también ese programa es muy interesante. El programa para las personas con adicciones. Muchas veces, el padre de familia no puede enviar a, este, a alguna persona que consuma drogas en su casa, vaya, de resamen, tenés un problema grave que se tiene. Muchísimo. Entonces, lo llevan un mes y por no tener dinero para pagar, entonces lo sacan pronto, en fin. No se rehabilita. Entonces, nosotros armamos becas para pagarles su tratamiento completo. Y no solamente apoyar al joven o a la persona que está en el tema de las adicciones, sino apoyar a la familia completa. ¿Cuánto sale un tratamiento? Así bien, para que el muchacho recupere su vida. Sí, a los que yo he estado revisando, porque es apenas donde vamos a iniciar este programa, cobran entre cuatro mil, cuatro mil quinientos pesos. ¿Mensuales, anuales o diarios? ¿Mensuales, mensuales, cuatro mil, cuatro mil quinientos. Lo que estoy haciendo, ya fui a revisar dos centros de rehabilitación, de los que más, que tengan todas las certificaciones, obviamente. Y los especialistas. Y ver que realmente el joven se rehabilite, que no vayan a encerrarlo. No, que el joven realmente vaya a rehabilitarse. Que te aclaro, eso sí se ocupa encerrar, desde el punto de vista, que la palabra se oye muy dura, pero desde ese punto de vista, para quitar, cortar, con toda esa situación que de alguna manera lo involucró a ellos. Me refiero a algunos centros que a veces los mandan a pedir dinero, y que los tienen encerrados en unos cuartos muy... Sí, sí, sí. Otra situación. Entonces, son programas interesantes que tenemos en el municipio, como estos, que vienen a ayudar a la gente, a los ciudadanos, ¿verdad? Ahora, Rafa, no estás haciendo lo que pudiera ver estar sucediendo en otro país, no quiero pensar en México, que por dar programas sociales, le cortaron la cabeza a todos los programas de desarrollo, crecimiento, estímulo, inversión, y todo, todo. Todo lo cortaron, o al menos la gran mayoría, para dar sus programas sociales. No está pasando lo mismo. Adiós, obra pública, por las inseguridades, por los suelos, en la educación, que la dé a alguien, en la salud, pues ahí se las arreglan. ¿No estás causando eso? No, yo desde la administración pasada le hemos invertido mucho a todo, tanto en obra pública, como en programas sociales, sin descuidar los servicios también. Claro. Y eso es muy importante para nosotros. La verdad, afortunadamente, estamos sacando adelante, por ejemplo, en el tema educativo también, la mayoría de escuelas, fueron trece escuelas que le toché su patio cívico. Entonces, fueron canchas techadas a las escuelas. Por ustedes. Así, por nosotros. O sea, no, gestionado. Regularmente, el dinero que tenemos en el ayuntamiento, las participaciones que llegan, lo que cobramos del predial es nada más para pagar sueldos, gasolinas, el IMSS, el alumbrado, porque una parte es del DAP, otra parte la ponemos nosotros, el recoger la basura, para eso alcanza nada más. Desgraciadamente, la nómina del sindicato está algo pesada. Los. Los sindicatos. Los sindicatos. Digo, de nuestro sindicato y de todos los sindicatos. Entonces, que el sesenta por ciento del presupuesto se va en nómina del sindicato con todas sus prestaciones y realmente no queda para obra pública. Si yo quiero hacer obra pública del recurso propio, imposible. No. No se hace nada. Entonces, es gestionado todo lo... Allá me ve seguido en México tocando puertas y gracias a eso hice mucha obra en el municipio. ¿Sí? ¿Y hoy cómo lo vas a hacer? En eso estoy. Aún todavía no tenemos nada. Todavía abren puertas, porque yo tengo la información de que van. Dile que no estoy. Pues, estamos en eso. Este, aún no puedo decir, este, ya lo tenemos en el municipio hasta que no llegue. No, pues sí. Entonces, pero sí, estamos en gestiones ahí, con funcionarios, que eso es la parte que nos toca como presidente municipal. Y algo que aprendí desde luego como presidente municipal en los tres años anteriores, pues a talacharle, como dicen, coloquialmente, a tocar puertas y a llevar toda la documentación que nos piden. Y ojalá, Dios quiera y pronto llegue algo a nuestro municipio, porque no he dejado a un lado eso, no he estado cruzado de brazos. ¿La veladorona la tienes de ese tamaño? No, más grande. ¿De Sirio Pascual? Sí. Porque yo tengo entendido, según me han dicho, se ocupa primero prender una veladora, pero grandota, buena, sí. No, confiamos, la verdad, yo aún no pierdo la esperanza. Bueno, ya es el bueno. Este, de que puede llegar algo al municipio, aparte hemos estado trabajando en mucha coordinación con el estadio y la federación, muy institucionalmente, y ojalá que pronto tengamos buenos resultados. Yo espero también que nos traigas buenas noticias. Claro que sí. Juan Ramón, ¿cómo están nuestros seguidores? A quien saludamos, es decir, le decimos que estamos en el perchero, y aquí usted le cuelga lo que quiera, ¿eh? Excepto, pero serías, todas las pasas, Juan Ramón. Así es. Bien, quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión. Tenemos aquí a Carlos Ramírez, a Benji Delgado, un saludo, Benji. Mario Alberto Hernández Barreda, un saludo, bueno. Jessica Palacios, Jesús Fernando Sandoval, un saludo. Fernando Marilín Mendoza, Juan, la presidenta del DIC. Ah, sí, mi hermana. Marilín Mendoza, Juan de Dios, Marta Estrada, Ortoñez JZ, Sergio Armando Ávila Mendoza, dice, mi primera pregunta para Rafa, hoy, te van a preguntar varias, ¿eh? Mi primera pregunta para Rafa Mendoza, ¿cómo le afectará lo relacionado con el sindicato de trabajadores? Y el problema que pasó con ellos, ¿será subir como político a causa de este sindicato? ¿Será que los sindicatos son más poderosos que ni los presidentes? Sí. Es pregunta. A ver, ¿qué les dices, Rafa? Mira, desgraciadamente tenemos una pésima relación. Hay tres sindicatos primero en el municipio. Es lo que te iba a decir, a ver, ¿cuántos sindicatos hay? Hay tres. Ajá, el bueno, el malo y el feo, sale. Y en este momento, desgraciadamente, no hay buena comunicación con una líder sindical. Con uno. Con uno. No hay buena relación porque nos sentamos a platicar, llegamos a un acuerdo, sale de la puerta y dice otro. Entonces, yo ya me cansé de eso. Entonces, yo le he pedido a los trabajadores muy amablemente que hagan cambio de líder sindical. Un líder sindical es de apoyarlos a sus propios trabajadores, no es meterlos en problemas porque gracias a que los ha metido en problemas he hasta corrido trabajadores porque ella va y los mete en problemas. Entonces, no se dan cuenta los trabajadores que los están metiendo en problemas. La verdad, no se dan cuenta, pero sí les están metiendo en problemas. Entonces, yo lo que les he pedido mucho a los trabajadores es que cambien de dirigente porque si no, no vamos a caminar así. Yo no me voy a dejar. Porque yo no me voy a dejar, no voy a dejar que vengan otros también a faltarnos el respeto al municipio porque viene el dirigente de Tecomana a faltarme el respeto al municipio diciendo a los trabajadores que si quieren que les piquen la cola o ese tipo de vulgaridades a los trabajadores. No creo que diga eso a Udelino Flores. Lo peor. No creo yo. Es el nombre que dijiste. Lo peor es que los trabajadores le aplauden. Entonces, esa es la tristeza que me da. Entonces, yo no voy a permitir, conmigo se topó con pared, yo no voy a permitir que un sindicato destruya el trabajo de un municipio ni manche la imagen de una noble institución como es el Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Rafa, pero están diciendo, no vas a poder reelegirte en la tercera etapa, ¿no le haces? No, pues ya no puedo reelegirme. Equivocación, ya no se puede reelegir. Lo cierto, ya hemos, gracias a la gente, pues ya he ganado tres veces, estamos seguiditos. Si es su tumba política como presidente municipal, esta segunda, no puede otra ya. Sí, Juan Ramón. Francisco Torres nos deja saludos, dice Ramón y a todos. Gracias. Gracias a todos. Moisés Alejandro Álvaro, saludos a Raja Mendoza, ejemplo a nivel de Estado. Aquí los jóvenes van y ven, gratis a estudiar. Ejemplo de humildad y de trabajo duro, esos sí son presidentes, ¿verdad de Dios? Muchas gracias. Sí, señor, sí, sí, sí supo que era la chamba de chamaco, así que aguas. Por ahí lo conocí yo de chamaco. Sí. Le damos un saludo a Omar Magaña, se va, ya está haciendo esta transmisión. Francisco Torres, los boletos, ¿cuándo regalas? Ahorita, ahorita, sale, sale. Dijimos al inicio, creo que llegué hace tarde, dijimos que vamos a repartir boletos al por mayor, no te alejes tanto porque ve corriendo por el agua para que estés listo y prende la computadora. Sí, Ulises Amarrón y Martínez, un saludo, Ulises, está haciendo esta transmisión, igual que nuestro amigo Pelecho, Alfredo Verdusco, Ceballos. Saludo, Pelecho, qué bueno que no estás dormido, cuate, ya estás muy gordo para estar dormido estas horas, ¿eh? Aguas. Juan Daniel Hernández también está haciendo esta transmisión, Carlita Padilla López, igual, gracias a nuestro amigo regidor Chava Fuentes, del Meritito Coquimaclan, está pendiente. Un saludo, Chava. ¿No has venido, Chava? Ya te... No, pues no lo dejas salir. No, te tienen... Le cierran la puerta. No. Te puso el tron, el muro, no le creas a Tron. El muro de Lodevilla. Bríngate el muro de Lodevilla, entonces no le creas, y si no, irá por abajo. Carlos Gortz, también está haciendo esta transmisión, Lala Isabel, Andrea Alicen Álvarez, Daniel Sebastián, un saludo, Daniel TRLM, también está haciendo esta transmisión, Laura Oresti, dice, Rafael, yo tengo medicamentos para la presión que no ocupo, puedo compartir, para que no se pierdan. Ah, con muchísimo gusto, muchas gracias. ¿Qué marca tienes hoy? Porque me salen carísimos, ¿eh? Ok. Entonces, Laura, nada más si nos puedes, o puedes mandar un inbox al presidente para que se pongan de acuerdo. Sí, para que se la recogieran. Claro que sí, sí, sí. Por supuesto. Muchas gracias. Son buenísimos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Sí, ahí en el DIF hay una farmacia, este, y la mayor parte de los medicamentos es donado por la propia gente, de los ciudadanos, hay funcionarios. Ustedes no los venden, ¿eh? No, claro que no, 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 es gratuito. Gracias, Laura. Gracias. Adyancito Suárez, está haciendo esta transmisión. Larry Cortés, felicidad, Rafa, el mejor de los presidentes, porque se preocupa por todos los ciudadanos. Walter Voldemur, saludos, secretario. Está haciendo esta transmisión. ¿Nos debes una visita, secretario? Walter, dice, a Walter Voldemur, está haciendo esta transmisión. Gracias, secretario, todavía te estamos esperando. Sergio Armando Avila Mendoza, dice, debería tomar el ejemplo, en Villa de Árvarez, con el nuevo presidente municipal, lejos de apoyar a los adultos mayores, les negaron el subsidio de la carta de residencia, que es un requisito para un apoyo que reciben. Ojalá y vean lo que hace Rafa Mendoza, y no, nomás se tomen fotos y digan que están trabajando en la villa, supuestamente. Habla, Felipe. Muchas gracias. Carlos Masi, está siguiendo esta transmisión. Masi, saludos, Rafael Garza también. Gobierno de Los Ángeles de la Luz, está haciendo esta transmisión. Nomás faltó de Los Ángeles de la Luz, de María Santísima. Jessica de Rosario. No se crea. KRLM, Rafael Mendoza, de verdad, el mejor presidente. Es un gran ejemplo de humildad y demasiado respeto. Espero que se lo hace para el gobernador, porque ese que tenemos de plano no sirve para nada. Mi respeto es para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuélganle lo que quieras. Oscar Alonso, saludos de esta transmisión. Oscar Alejandro Torres-Ponteras, un saludo. Ah, amigo arquitecto. Oye, un abrazo, amigo. Qué bueno saber de ti. Secretario de Desarrollo. Y director del Centro S7. El Centro S7. Un saludo. Cuando se trabajaba. Sí. Antes de que llegara, ya sabéis. No, bueno. Luego, bueno. Ajá. Marco Antonio Romero Gutiérrez, un saludo, Marco. También esta señores de la transmisión, Carlos J. Ponce, J. Teresa Romero Curiel. Y las calles como brechas. Oye, pocos de veras. No he ido, no he ido a comer mi paleta. Ahí en la cabecera. En Quesería, en Alcarazes. Sí, mira, yo creo que dos. Son 19, todavía son 19 comunidades. No, son 15 comunidades. Ya vendiste cuatro. Claro, son 15. Eran 19 cuando yo iba. 15 comunidades. Dos cosas que me han pedido los ciudadanos muchos, el tema del agua, el tema de las calles. Sí. Y en eso estamos trabajando. Si tú comparas tres años antes en Quesería, ahorita ve Quesería y ve la mayoría de calles en el centro que le hemos puesto concreto hidráulico. Bueno, aquí es que se llevó la tormenta. Eso también, sí, ya quedó. ¿Cómo se llama esa calle? La entrada, la subida. La 20 de noviembre. La 20 de noviembre. 20 de noviembre. Y luego queremos ser la que baja por la limonera también. Entonces, pero se ha avanzado. No pueden decir que no hemos hecho, que no hemos arreglado calles. Claro que se ha avanzado. Hay de verbo. Obviamente, son bastantes calles, y en tres años ojalá pudiera resolver todas las calles del municipio, lo que no se hizo en muchos años. Entonces, poco a poco ahí vamos avanzando. Además, se va a reelegir en una cuarta, hombre, espérense. Y en Caries, Ed, seguramente Hernández, está haciendo esa transmisión. Nuestro amigo Juan Azar y Alvaro Palacios, también está haciendo esa transmisión. Él es el dirigente que están causando los movimientos de los policías que están luchando. Entonces, gracias por seguir la transmisión. Michael Blombeast, JMB. Los policías. Y le hola, soy Miguel Velázquez, periodista y gestor turístico y cultural. Me gustaría preguntarle al presidente Rávez sobre las rutas turísticas que anunció y distinguen las bicicletas motorizadas. Gracias, saludos a todos. Lo de las motitas. Las mototaxis. Se refiere a las mototaxis, me refiere a las bicicletas motorizadas. Oye, ¿y si anunciaste una ruta turística? Sí. A ver, vamos por esa. Está interesante. ¿Esa qué abarca o qué es la idea? Es crear, por ejemplo, en la cabecera municipal una ruta en la cual llegas, porque mucha gente contrataba las motitos como por una hora, para que las pasaran. Se hicieran tan famosas a nivel estatal. Llévanme a conocer aquí. Exactamente. Entonces, la idea todavía no se genera. La idea es de tener varios puntos, un pequeño recorrido, donde tú llegas a Coctemo, contrata la rutita, la moto y te va a llevar a esos puntos. Ah, qué padre. Entonces, próximamente ahí estaremos. ¿Incluye la del RON? ¿Cómo se llama? Desgraciadamente, hacia allá, las motos no pueden salir carretera estatal ni federal. ¿De la mancha urbana? No pueden salir, solamente la mancha urbana, en la propia comunidad. Entonces, el RON está en Alcaraces. Ah, no, ya hay que cruzar la carretera. Exactamente, ya no se podría hacer nada. Guadalupe Álvarez, así es, Rafa, eres único y es mejor. Muchas gracias. Don Aldo está viendo esta transmisión, igual que nuestro amigo el presidente municipal de Comala, Don Aldo Zúñiga. Don Aldo, mira, mototaxis. Ahorita vamos a rifar una, te vas a imaginar. Éntrale, éntrale para que veas. Mira, es que Don Aldo no ha ido caminando del jardín. No, él camina de Comala a Palpa. Por eso, pero del jardín a la salida de Comala, me llevo ahogando. Son cuatro calles, pero te ahogas, vas de pura subida, está espinadísimo. No, Don Aldo, hay que ir pensando en un transporte alternativo, porque Comala lo ocupa. Espera. No se camina tú, ¿no? No, yo no. No, si te ahogas a las tres cuadras. No se camina. Qué cruel. Mazones Salvajes de Colima está viendo esta transmisión, gracias. Francisco Torres, los pases para cuándo, el cine. Ahorita, a ver, haz un paréntesis para que aviátenlo. A ver, ¿qué les quieres preguntar, presidente? Mira, tenemos dos pases aquí, pases dobles, para que el pechugón te invita al cine. Esta va a ser para que se vayan el 25 de junio. ¿Estamos a 19? Sí. ¿Sí, verdad? Bueno, vayan preparándose para el día 25. Son dos pases dobles, el pechugón te invita al cine. ¿Qué les quieres preguntar a sus amigos? Bueno, algo de cooptem. No, no, sí. Acaba de terminar el primer festival. ¿Cómo se llamó? Ahí está. Acabamos de terminar. Y lo acabamos de construir el domingo. Sí. Ahí está. Primer festival. Este es la... ¿Cómo se llamó el primer festival? Y esta es la película. ¿Cómo se llamó el primer festival que se desarrolló del jueves al domingo? ¿Jueves, jueves? Sí, por cuatro días. Viernes, sábado y domingo. ¿Viernes, sábado y domingo? Tres días. Ah, yo me la fallé por un día. Ella se fue del entierro del malo. 14, 15 y 16. Bueno, ¿cómo se llamó? Así se llama la película que va a estar en este momento. ¿Algárrate Colina? Ahí va, ahí va, ahí va. Chicuarotes, óreme. Chicuarotes, es la gran premiere. Ahí está. Dos pases dobles. Lunes 24 de junio. Apúrate porque te los ganan. Bueno. Mientras yo, déjame comentar aquí. Bongi Galindo dice, saludo. Seguimos regando camillones de Colima. Échale ganas, amigos. Nada más que ahorita échale mucha agua porque si no vas a ahogar los pastos y te van a andar demandando. Te va a ser contraproducente no regar ahorita. Bueno, si es al mediodía, sí. Se rega en la mañana. Se van regando ahorita. En la mañana. Ahorita anda regando. Ah, caray. Bueno. No, cámbiale. Dile a, ya sabes quién, que te cambie el horario porque si no ahorita sí vas a quemar los pastos. De por sí pocos hay, pocos nos quedan. Y luego nos quedan, vamos a canijo. Almagracila Torres Ochoa. Felicidades, presidente. Enhorabuena. Era mi estrada. Estas señores de transmisión, igual que Andrés Parza. Y el serco, Erenice Martínez García, también está viendo esta transmisión. Marta Hernández. Hola, Rafa. Saludos desde la colonia Santa María Clara en San Joaquín. La mayoría de los colonos batallamos con el agua. Según vivían en el ayuntamiento, un arquitecto Ignacio que se regularizó, pero en casa ni gota de agua. ¡Ayuda! Sí, ahí fíjate que se nos quemó. Ahí no habíamos tenido problemas con el tema del agua. Hace unos días se nos quemó la bomba. Se nos quemó la bomba, todo el sistema, porque prendía automáticamente el pozo. Todo se nos quemó. Entonces, provisionalmente se puso una bomba nueva que nosotros teníamos en el ayuntamiento, mientras nos arregló la otra para emergencia. Desconozco, se supone que ya estaba el servicio bien regular. De hecho, hace un momento me acaban de mandar videos el director de cómo el agua estaba cayendo con presión. Pero bueno, lo checamos con mucho gusto el día de hoy. Tiene que llenarse otra vez la... Desgraciadamente, no habíamos tenido ni un problema en esa colonia. Lástima que se nos quemó esa bomba y todo el sistema se nos quemó, todo, todo. Bueno, Marta ya escuchó la explicación. Pero bueno, vamos a tratar de resolverlo. Pero hoy mañana debe ser resuelto. Sí, desgraciadamente son cosas... Es muy grande, oye, es muy grande. No. Que la red sea muy amplia. No, son pocas, es una colonia que apenas, es una colonia nueva, cerca de San Joaquín, y está creciendo, pero está creciendo muy rápido, la verdad. ¿No es la de la carretera? Sí. Sí, entre Trapiche y... Es correcto, es San Joaquín. No, sí está creciendo mucho. Sí, ya bastante, ya hay muchos ciudadanos ahí. Bien, Rosario Ballesterio está haciendo esta traducción, igual que Juan Pablo Benicio Vázquez. Guadalupe Álvarez dice, bien dicho, soy el presidente, recuerden, los buenos somos más... Bueno, son más. Francisco Torres... Sí, tú no te cuentes, ¿eh? Somos tú, no te cuentes. Francisco Torres, que las preguntas no sean de política para los pases. Ya las hicieron, amigo, y no fue de política. No fue de política, la pregunta es... ¿Cómo se llamó el primer festival? Que acabamos de clausurar el pasado domingo, un primer festival. ¿Cómo se llamó el primer festival que hicieron? Que acabas de clausurar este domingo, búscale a las hemerotecas, córrele. Acuérdense, bueno, va a dar pista, acuérdense que tenemos un ingenio, que tenemos caña, que tenemos ron, no sé. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pistas. Bebidas espirituosas, en fin. Primer festival de... Ahí está, Francisco, apuérate. Apuérate porque te ganan. Juan I.M. Fernández Romero dice, le pido por favor que nos ayude con el problema del agua en la colonia Santa María Clara, en la localidad de San Joaquín. Acaba de dar la explicación. Sí, claro, con muchísimo gusto. Ya se está entendiendo. Betsy Pinzón está siguiendo esta transmisión, igual que Carlos González. Jennifer Yaracet Rodríguez dice, hola, buenas. Hola, buenas. Queremos saber cuándo va a pagar el presidente lo que debe a los trabajadores sindicalizados. ¿Debes? ¿De cuál de los tres? A ver. Debo al sindicato. Mira, mira, le debemos 13 millones de pesos al sindicato. ¿Por qué es la deuda? Cuando yo llegué por primera vez al ayuntamiento, teníamos una carga enorme de demandas hacia el propio ayuntamiento. Primero, en reconocer a más de 50 trabajadores como nuevos sindicalizados. Cuando yo llegué, me estalló la bomba. Fueron 59 nuevos trabajadores. Imagínate, de así llegar de golpe, este, y me caen los laudos, ¿y qué hacía? Tú tienes que cumplir un laudo. Lo que hice, me reuní con los trabajadores muy amablemente, la verdad, este, negociamos porque tenía que pagarle todo lo atrasado, lo que no se les había pagado. Entonces, eso me impactaba 7 millones de pesos. De ya, aparte, ya, en ese momento. Entonces, gracias a los trabajadores, bueno, accedieron. Pero, me impactó 7 millones de pesos por año. Por año. Entonces, por eso creció la deuda, cuando yo llegué al sindicato, era como de 3 millones de pesos. Ahorita está en 13 millones de pesos, ya no ha subido. Este año, es como mejor le estamos pagando al sindicato puntualmente, todo lo que corresponde a este año. Sin embargo, esa deuda que se debe, se le está abonando poco a poquito, pero ya no está creciendo. Ya hicimos un alto. Bueno. Entonces, ahorita, lo que reclaman ahorita es la quincena. No, la quincena no, se paga hasta días antes. Uno o dos días antes. ¿Eso está pagado? No, por supuesto. Lo que está en todo reclamado es el atrasado. Lo atrasado, algunas prestaciones que tienen los sindicalizados, hay que recordar que tienen más de 50 prestaciones. Entonces, se les debe 13 millones de pesos. Yo en ningún momento les quiero quitar nada, ni niego tampoco la deuda. Y segundo, que ya no está creciendo la deuda y le estamos hablando poco a poquito. Poco a poquito. Porque me impactó. O sea, imagínate, 59 nuevos sindicalizados con más de 50 prestaciones. Es un impacto enorme. Entonces, ¿y pues de dónde voy a sacar el dinero? Por eso es que creció la deuda sindical. No es por otra cosa. Nada más por eso. Paciencia y confianza. Además, quiero decirte que en estos cuatro años que yo llevo en el ayuntamiento, no he basificado a nadie. A ninguno de confianza he basificado. Ni tú. A nadie he basificado. Entonces, por lo mismo, para cuidar las finanzas. Pero eso no lo dicen, ¿verdad? No. Nunca hay que decir lo bueno. No. Siempre tenemos que decir lo mal. Así es. Lizy Rodríguez Alfaro está siguiendo esta transmisión. TRLM dice, por cierto, soy sobrina de una trabajadora de usted, Teresa Zafletes. Ah, sí. Saludos. Está en recepción. Saludos a Tere. Jorge Aguil. Una mujer muy trabajadora. Jorge Aguil está viendo esta transmisión. Liliana Delgado Morales también está viéndolo. Qué bueno que nos están siguiendo. Néstor G. Sandoval. Roberto Silva pregunte, ¿las calles deportemos para cuándo? Ahí vamos. Varias calles se han hecho. Bueno, ¿qué te reclaman? ¿Que está falta de bacheo? No, lo que pasa es que hay muchas calles empedradas. Los colores de nuevo, ¿no? Sobre todo, hay unas calles empedradas y algunas que tienen pavimento y que no se ha cambiado desde hace bastantes años. Ya está deteriorado. Pero la verdad son tantas. Yo siempre, ahorita que estoy yendo a las escuelas, yo le digo a la gente, necesidades son muchas. O sea, bastantes necesidades personales. Te aseguro que si pregunten cada casa, algo hace falta. Y no se diga afuera también. Pero pues también en tres años, pues no tengo varita mágica para resolver todo. Sin embargo, estoy haciendo lo que me corresponde y trabajando con todo. Y si te saco cuenta de todo lo que he hecho, de todas las obras que he hecho en el municipio, la verdad son bastantes. Y cualquier persona que quiera información, vaya conmigo. De verdad, por ejemplo, los martes ciudadano que estoy desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana de ayuntamiento, vaya usted ahí y le explico todo lo que hemos hecho de obras para que vea. En tan solo tres años y seis meses. Ahora, si va entre las nueve y las diez, le toca almuerzo. Sí, de nueve a diez es almuerzo. Y de diez a una, me toca estar en la junta del trapiche. Y ya de una a dos como, y a las dos, a cinco, me voy a la junta y al carajo. Y de cinco a seis se viene. No, para estar, no, porque yo luego no como y luego como que me desespero. Entonces necesito estar comiendo a mi tía. No, espérate, sí comiste hoy, ¿verdad? Sí, sí. No, no, ya te vi desesperado, espérate. Pásale un chesco. Bien, CP Mario Medoza dice, genial. Y luego me enojo. Juan I.M. Fernández Romero dice, no debería de tomar fotos y videos diciendo que ya está todo regularizado con el agua. Si gusta, yo le envío lo que padecemos durante dos semanas. Le pido de favor, le dé prioridad de este problema. Gracias, aprovecho este espacio y que hablo a la presidencia y me contesta lo mismo, que ya está arreglada la bomba, pero resulta que no cae. Yo voy a ir personalmente, un ratito más, ahí voy a andar. Ahí está. Don Aldo Zúñiga, saludos a mi amigo Rafa. Compartimos las preocupaciones al quehacer municipal. Sí, la verdad, un saludo a mi compañero. Saludos a Ronaldo. Siempre nos juntamos ahí y compartimos experiencias uno al otro. Lloran en el hombre. Ay, Rafa. Ay, Rafa. Desde la feria anterior no viene a Ronaldo, ¿eh? Nomás clausurón. Ah, de veras, ya. Oye, ¿qué pasó? ¿Te perdiste? Que no has venido. Bueno, apete agarraste ahí en la clausura. Antes de que te me vayas a Talpa, esperamos que nos des uno por salar acá. Saludos a Ronaldo. Saludos, amigo. Gaby Estrada y Chuy Noy están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias. Berenice Cortés dice, proponer la creación de una carrera municipal para erradicar el incremento de perros en el municipio. ¿No la tiene? No la tenemos, sí se hace falta. Dice, en lo particular la comunidad de Ocotillo que no hay concientización en el cuidado de sus mascotas. Sí, efectivamente. ¿Y si crees que entre? Pudiera ser, mira, ahorita estamos haciendo un programa muy especial. Estoy ahorita con dos comunidades como programa piloto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son, cuáles son? Lo que es Alzada y Palmilles. Voy a la comunidad, hago una gira en toda la comunidad, detecto la problemática que esta banqueta tapada, que esta otra llena de monte, que este carro viejo que no ha movido hace 10 años, que estas ramas tapan la banqueta. Ahora, detecto toda la problemática, nos vamos al jardín, hacemos una reunión con la comunidad, armamos un comité con los ciudadanos y le vamos a dar seguimiento a todo eso. Entonces, vamos a mejorar. Y le digo a la gente, el tema de los animales que tienen en sus casas, la gente que quema basura también. Entonces, es una campaña de hacer conciencia con la gente, porque Cuauhtémoc ya creció y queremos tener nuestras vaquitas ahí en el patio, queremos tener nuestros caballos en el patio, nuestros chivitos. Y tenemos muchas quejas, la verdad, que mi vecino tiene chivos, que mi vecino tiene la vaca ahí, que mi vecino tiene el caballo, y los perros, bueno, tenemos muchas quejas. Y el patio tras patio y corral. Sí, entonces ya, Cuauhtémoc ya creció. Bueno. Ya no puede estar eso ahí. Ya nos llegaron contestaciones, nada más antes. A ver, se aviéntale para decir otra pregunta. Espérame, pues, nada más antes de aquí. Oye, Gatín, ya se va. Mira, te fue. Ya se me va. Oye. Ya ves, oye, no quiere que te invite. No, Boñi Galindo dice que quiere que rifeemos pases para espectáculos más fuertes de esos nocturnos. Ay, Dios, ay, Dios. Esa me va a decir, lo digo para que no digan, es que no dijiste lo que yo quería. No, ahí está, ahí está. Y bueno, ya tenemos la respuesta. ¿Tenemos ahí la mano? Es correcto. Ahí está la respuesta. Primero, ¿qué tenemos? A ver, espérate, primero, ¿qué era la pregunta? Es, ¿cómo se llamó el primer festival que acabamos de claustrar el domingo? Efectivamente, primer festival del azúcar, caña y ron. El festival se llamó azúcar, caña y ron. ¿Quién lo dice? Primer festival del azúcar, caña y ron. ¿Quién lo dice? Y en Guadalupe Álvarez nos dice caña, azúcar y ron. ¿El uno de los factores? ¿Sí es el cero? Azúcar, caña y ron. ¿O no el cero? Azúcar, caña y ron. Azúcar, caña y ron. Azúcar, caña y ron. Le agradecemos a Genoveva Molina, se está reportando desde Ensenada, Baja California, México. Un saludo para ti. Saludos a Colima. Gracias. Y un saludo para ti, con mucho gusto, desde acá, desde Colima, a un lado del jardín. ¿También está calentito allá, Genoveva? Creo que sí, también. Ellos más. Ellos más. Híjole. Un saludo desde acá. Bueno, ¿quién fue la que ganó aquí? Pues, acá son los pasos los que tenemos. ¿Tere? Serían... ¿Tere y Alejandro? ¿Sí? A ver, ¿sí le alcanza a ver, eh? ¿A ver, presidente? Sí, sí. Tú dígnoslo. A ver, pues es el primero, ¿no? Azúcar, caña y ron, digo. Dice cana, azúcar y ron, ¿eh? Pero yo creo que quiso decir cana y ron. Bueno, pero ¿cómo se... A ver, no. ¿Cómo se llamó el festival? Primer festival del azúcar, caña y ron. Ah, entonces el que diga azúcar, caña y ron es el proyecto. Ahí está. Guadalupe Álvarez. Guadalupe Álvarez y Tere L.M. Eso es doble. Tere L.M. Azúcar, caña y ron. Sale. Alejandro, pues gracias por haber participado. No te sepas, ahorita vamos a hacer otra. Vamos a regalar cinco boletos más. Alejandro es funcionario del ayuntamiento. Saludos. Sí. Ahí trabaja en obra pública. ¿Estás en el otro silicato? Qué bien, amigo. Tú no sabes. Ahí está su logotipo. Lo estoy viendo. Nada más a quienes ganaron, a Tere y a Guadalupe, por favor, mándenos un inbox para que se pongan de acuerdo y pasen a recoger aquí sus pases. Son pases dobles que está otorgando Pechugún, que invita al cine. Son para la función del 25 de junio. Entonces, por favor, un inbox para que pasen a recogerlos. Nada más con una identificación para que se los entreguen aquí. ¿Y van a otra? ¿De una vez? Sí, sí. Bueno, tenemos en este momento, vamos a sortear cinco pases. Este es... Ahí está, mira. Ahí está. Ahí lo tenemos. Promociones Ríos está promoviendo una jornada boxística para este sábado 22 de junio. Va a ser en el Auditorio Porfirio Gutiérrez de la Unidad Deportiva Morelos. A partir de las seis de la tarde va a iniciar... Habrá siete peleas de exhibición. Son siete peleas amateur de diferentes categorías. Entre ellas va a haber una de box femenil. Vienen peleadores desde Las Vegas que van a dar exhibiciones también. Bien, entonces esto va a ser el próximo sábado 22 en el Auditorio Porfirio Gutiérrez de la Unidad Deportiva Morelos a partir de las seis de la tarde. Bueno... ¿Quiere usted ir? Aquí los ponemos. Entonces, a ver, el presidente está buscando qué les va a preguntar. Todos los palos, ¿no? Los cinco... Los cinco, díjalo. Una vez, presidente, ¿qué les quieres preguntar para que se vayan a...? ¿Del municipio? Ah, a ver, ¿cuántas comunidades tiene el municipio? No voy a decir hace un momento. Ahí está. ¿Cuáles? ¿Cuántas comunidades tiene el municipio de Coctemo? ¿Cuántas comunidades? Son cinco pases los que tenemos aquí para Rinside. Esta es la zona exclusiva. La más cercana. La más cercana. Donde te dan los sillazos. Ahí mero. Ahí. Es la lucha libre. No llega tanto. Ah, en el bollo. No hay sillazos. O... ¿Eh? Este es en Rinside. Entonces, son cinco pases. Ya el presidente hizo la pregunta. Dígale usted... ¿Cuántas comunidades hay en el municipio de Coctemo? ¿Cuántas comunidades hay en el municipio de Coctemo? ¿Sí? Las cinco primeras personas que nos contesten. Se lleva un pase cada una de ellas. Así es. Correcto. La... El municipio de Coctemo se conforma por... Y usted le va a poner lo que falta. El número. Mientras, este... Empiece usted a responder. Déjeme dar la bienvenida aquí a Andrés Cosme Díaz. A mi hermano Jesús Negrete que... Te ganaron muy hermano. Escribiste hasta ahorita. ¿Cómo puedes? Estaba dándose el nombre de... La anterior. Azúcar, Cañerón. Pero ahí está. A ver, ¿cuántas comunidades tiene en Coctemo? Córrele para que te vayas al box. Miranda Jube está viendo esta traducción. Igual que Golden English Colima. Tania Hernández también. Muchas gracias. Marta Hernández dice... Felicidades por iniciar con la feria de Azúcar, Caña y Ron. Estuvo genial. Andele. Luis Quiñones, saludos presidente. Que Dios lo bendiga, presidente. Fabián Puma Martínez nos manda la respuesta de la pregunta anterior. Ya la respondieron. Gracias, de todas maneras. Gracias por participar. Laura Uresti dice... Rafael, yo soy vecina de La Virgencita. Cuando usted vivía ahí, el diario paso por el centro. ¿Le puedo dejar el medicamento a su papá? Porque no sé cómo comunicarme con usted. Muy bien. Ahorita le doy el teléfono. Línea de atención a las 24 horas. Aquí la tenemos. El 312-2730-85. 312-2730-85. Esta es línea... Las 24... Directa. Las 24 horas. ¿Quién contesta esa línea? Son las personas que me acompañan a mí. Esa... Solamente es para reportes o preguntas. La línea de las 24 horas. ¿Se ponen de acuerdo ahí? Sí, claro. Y luego ellos andan conmigo. De repente, no, me urge hablar con el presidente. Me lo pasan el teléfono. Oiga, la lámpara no funciona. Bueno, nos cayó agua. Por ejemplo, el día que se nos jodió la bomba en la colonia Santa Clara. Ahí antes de llegar a San Joaquín. Nos llamaron como 40 personas. Sí. O sea, imagínate. Oiga el agua, oiga. No, yo le expliqué a mí. Lo que pasa es que en este momento se está cambiando la bomba. Se nos acaba de quemar. Qué bueno. Porque eso le da certidumbre a las personas. No, y eso me doy cuenta. Si hay una emergencia, todo el mundo nos empieza a marcar. Entonces, me doy cuenta inmediatamente. Oiga, presidente, van tantas llamadas que nos hacen. Y de lo mismo. Y de lo mismo. Entonces, 312, 2730, 85. Ahí está. Ahorita nos puede marcar y alguien nos va a contestar. Ahorita aquí está el joven Isaac. Es que nos va a contestar. Puede marcarle, póngase de acuerdo. Y a lo mejor el mismo presidente municipal va a ir. Sí, con muchísimo gusto. Sí, claro, claro. También se acepta para cumpleaños y demás, fiestas y demás. Podemos hacer todo, ¿eh? Salvador H. Hernández está viendo esta transmisión. Buñiga Lindo, pues, respondió tarde. Por quererse ir a The Vagons. Ya nos dijo aquí cuál es la respuesta. Pero ya te ganaron. Jesús Ramírez, igual está viendo esta transmisión. Francisco Torres. Hagan preguntas de Colima, Viedad Álvarez. Pero él es de Cuauhtémoc. ¿Cómo le hacemos? Mira, después del trapiche hay habitantes. No. De veras. La tierra no está sobre dos elefantes. No, de veras. No te creas, Francisco. Un saludo. Ahorita también. Ya están poniendo 15. Ya están poniendo 15, 15. Sí, son 15. Entonces no te sabe lo que acaba de preguntar el presidente, ¿verdad? ¿Qué hubo? Te digo, no, no, no. Hay que estudiar la geografía también de aquí de nuestro estado. Sí, definitivo. Igual Mendoza está siguiendo esta transmisión. Buñiga Lindo, viva la petatera mejor. Pues, también. Y ya tenemos aquí las preguntas. Están las respuestas, ¿sabes? Ahí está. Efectivamente. Ahí están. Tú nos dices, Norma Berenice, Saavedra Martínez dice que 15. Es correcto. Ángel Guchoa, 15. Es correcto. Jennifer Yaretzi Rodríguez, 15. Es correcto. Jesús Negrete, 15. Luis Quiñones, 17. Ah, bueno, no. Fuera. No, yo decía 19. 18 y medio. No, como. Boñiga Lindo, 18 y medio. Ah, Karen, ¿cómo 18 y medio? Bueno. Hay como una vez pequeñita. A ver, coheto, o sea que es en medio. Govan, Oparía, Montitlán, Bajero de la Leona. Son pequeños pequeñitos. No, no pediste los nombres, si no te quiero ver. Oparía Puma Martínez, 15. Rosario González, 15. Francisco Torres, 15. O sea, hay un montón de quienes nos dicen. Definitivo. Entonces yo creo que los primeros cinco a quienes les pedimos que por favor nos manden un inbox para que se pongan de acuerdo y pasen a recoger estos pases son. Norma Berenice, Saavedra Martínez. Uno. Ángel Guchoa. Dos. Jennifer Yaretsi Rodríguez. Tres. Jesús Negrete. Cuatro. Y Fabián Puma Martínez. Cinco. Sí. A todos los demás les agradecemos su participación. Usted ya sabe cuál es la mecánica de esto. Son los primeros cinco que contestan. Entonces, bueno, vamos a tener más. Y no se separe. Yo creo que el próximo viernes vamos a tener todavía más boletos. Pero ¿sabes qué, Juan Ramón? Amarili y el doctor David están organizando este evento con el fin de apoyar a las personas que tienen cataratas. Como sabrá, por ejemplo, el doctor pues sabe el tema médico, tiene compañeros médicos. Entonces se está juntando con ellos para poder apoyar a estas personas. Por ejemplo, en el caso hay una de quesería que un ojito no lo tiene y el otro tiene cataratas. Ya no ven. Entonces, y para que ellos se vayan a operar es muy complicado, ¿no? Entonces estamos, está realizando este evento el doctor por parte del Día Municipal para juntar dinero para la operación de cataratas. Entonces, todo lo que ha recaudado se va a ver para la operación. Sí, los insumos y todo lo necesario, ¿no? Totalmente, los exámenes, en fin, antes y después. Entonces, y va a venir el ex vocalista de pequeño musical, Ramón Crisóstomo. ¿En la variedad musical? Sí, va a estar en la Plaza de Toros, este sábado 22 de junio, a partir de las 5 y media de la tarde. Ahora que nos para acompañar. Y bueno, son 10 boletos que vamos a regalar para que se vayan directamente. Son 5 en pareja. ¿Te parece bien? Sí, claro. 5 parejas. Pero si no lo necesita la pareja. Bueno, que lleve a quien quiera, va. A ver. Lleve a quien quiera. Vas con tu perro. Tú sí. Vas con tu perro. Para que vas a darle estos, si puedes beneficiar a 10 que citan ese problema. O sea, tú quieres que compre a alguien. Bueno, le he de decir, ¿eh? No, es que esos son obsequios. Sí, son obsequios. Son para que vayan al evento. Al evento. Al evento y lo que consuman ahí, todo. Ah, no, váyanse a los dos, no, llérense a toda la familia. Claro. Que lleven dos y que compren otros dos. Y llévese al compadre que cuesta 70 pesos la entrada. No hay problema, hombre. Sí, sí, sí. Es adicional y no hay lío. ¿Qué preguntamos ahí, Rafael? No sé. A ver. No sé, sabes. A ver. A ver. Vamos leyéndole otra vez. ¿En qué mes a nuestras fiestas? Ahí te va. Ramón Crisóstomo es el que se va a presentar el próximo sábado 22 de junio, Pachanga en Grande, en la Plaza de Toros de Chiapa, Cuauhtémoc. Dice Chiapa. En Chiapa. En Chiapa. En Chiapa, en el municipio de Cuauhtémoc. En la Plaza de Toros de Chiapa. Es correcto. Está esta variedad musical. Sábado 22 de junio, la entrada cuesta 70 pesos, pero se va a obsequiar en este momento 10 pases para que, si usted quiere participar, con mucho gusto. ¿En qué mes tenemos la entrada de la música en Cuauhtémoc? Esa famosa. No, no. ¿No le pones día? No, no. Lo que pasa es que. Está bien, está bien. A veces cambia. ¿Varía? Sí, exactamente. Sí, cambia, cambia. ¿En qué mes van cerca de 20 mil personas a la entrada de la música? Es una de las mejores entradas de la música del estado. ¿Y en qué mes? Entonces, yo creo que muchos la van a saber ahorita. Fíjate que después de Oaxaca, yo me atrevería a poner esta tradición como parte de esas grandes fiestas que tienen los mexicanos. La entrada de la música, es interesante. Lo que cualquier niño pregunta es, ¿de dónde sacan tanto caballo? Ay, sí, vaya. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo que es la entrada de la música en Cuauhtémoc. Y la cabalgata de la villa, cuidado. Sí. Mi respeto es para ello. ¿Qué mes se lleva a cabo este tradicional, único e interesante evento? Bien, mientras usted está pensando y buscando y escribiendo, porque recuerde que son los primeros... Diez. Van a ser dobles, ¿eh? Cinco. Los primeros cinco. Van a ser pases dobles, los cinco primeros que nos respondan por escrito. Ya sabe que se hará creador a esto. Mientras, déjeme darle la bienvenida. Está siguiendo esa transmisión, Omar González. Luz Sánchez, nos manda otro mensaje. Luz Sánchez dice, Dios lo bendiga. Víctor González está siguiendo esta transmisión. Obviamente a él, ¿verdad? Sí, claro. No, tú que vas a... Una bendición, sabes, por demás. No, tú ya tienes lucha, te vas a condenar. Víctor González, saludos cordiales, mi estimado Dios, nos agarra confesados a él. A ti. A ti. A ti le parece a Jesús, ¿no? ¿Sabe? Le va a dar más pánico que cuando se salen los changuitos de acá del copar. Los changuitos, de alguna manera, el maltrín, que lo mandaron. Ya te andaba buscando. No, no, no. Ese día el jurito ya no volvió a tomar. Yo dije, ya estoy. Los changuitos, ¿yo cómo fue? ¿Cómo se llama la película? ¿Yumani? Sí, Yumani. Yumani. Aquí Colima, qué feo. Híjole. Daniel Cegamejía, con temo que ha sido un modelo como municipio. Felicidades, presidente. Enrique Alfaro. Ay, espero que sea el gobernador. Dice la pregunta del millón. ¿Vas a contender para el gobernador? Bueno, si eres el gobernador de allá, ahorita te habla, ¿eh? ¿Cuál es el gobernador? Tú a tú. ¿Alguna vez de acuerdo? Que si va a competir para el gobernador, pues espérate, maestro, porque... Ya te vas a meter a la campaña. Ya nomás faltarías tú y a todo el mundo. Bueno, ayer se destapó este el señor. ¿De los cielos? El de los pelos de Escobeta. ¿Cómo? El del otro lado, el que se quiere reelegir. Ah, Trump. Sí, sí. Donald Trump, sí, ayer se destapó ayer en Estados Unidos. ¿Seguirle los pelos? Sí, verdad. Bueno, quiero ser, ya. Pero... ¿Qué? ¿Sí o no? No, pues mira, vamos a estar trabajando. Ojalá a la gente le guste nuestro trabajo. Y bueno, si la gente así lo quiere, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero todavía... En su tiempo. En su tiempo. Exacto. Miguel Ángel Fajardo, ¿qué obras hay para Alcarazes? En Alcarazes, lo que se hizo... Sí, bueno, no, programado. Pero ya ejecutado. Lo ejecutado, le hicimos una cancha techada en la primaria que muchos lo habían pedido ahí en la comunidad de Alcarazes. Y bueno, en este año queremos hacer varias calles que tenemos complicadas y una cancha techada en la colonia de Santa Rosa. Antes había una cancha ahí, pero le pusieron como una lonita a la cancha y obviamente con la lluvia se destruyó. Entonces quedó pura armazona. Entonces lo que hicimos fue retirar el armazón porque no queremos que le caiga a una persona. Entonces el compromiso es de hacerles una cancha allí y aparte falta rehabilitar calles para los lados de los lavaderos, de la Plaza de Toros, la colonia Santa Rosa, en fin. Hay mucho que hacer ahí en Alcarazes. Bien, Araceli Fleta de esta señora Transmisión, Alejandro García nos manda aquí, dice el autocorrector, me cambió caña por cala, no te preocupes, ya sabemos que así son las máquinas. Francisco Palacio, Francisca Palacio está siguiendo esta transmisión, igual que Jennifer Yaretis Rodríguez. Ah, ya nos está respondiendo aquí. Ahorita les damos a conocer todas las respuestas. Miguel Ángel Fajardo dice, ¿qué obra pública tiene que contemplar para el canal? Acaba de responder. Y Rosa Baró, sí. Y ya nos están llegando aquí las preguntas. Amayita, amor mío, está viendo esta transmisión. Gloria Padilla del Amor está siguiendo también esta transmisión. Y ya tenemos la respuesta, ya las ponemos, ¿no? ¿Tan? Ahí están las primeras. Bien. Acuérdense que las primeras cinco personas se llevan paso de doble. Jennifer Yaretis Rodríguez dice, octubre. Norma Berenice Saavedra Martínez, octubre. Jesús Negrete, septiembre. Rosa Baró, septiembre. Jesús Negrete, primer domingo de octubre. Larry Cortés, primer domingo de octubre. Miguel Ángel Ceja Silva, octubre. Ya están las cinco. Luis Quiñones, primer domingo de octubre. Y Laura Uresti, octubre, igual que Rosa Baró. Bueno, ya están los cinco. Ya, no, no, ya está. Toda la gente se empezó a copiar y todo el cinco octubre. Bien hecho. Bueno, entonces, sí, es octubre. Es correcto, octubre. Es octubre, correcto, sí. Entonces, por favor, para que nos hagan llegar un inbox, tenemos a Jennifer Yaretis Rodríguez, Norma Berenice Saavedra, Jesús Negrete, Larry Cortés y Miguel Ángel Ceja Silva. Aunque, ¿cómo ves? Ese dice más de octubre y el otro dice primer domingo de octubre. Bueno, es octubre. Muy pronto, ahí está. Ahí el mes. Bueno, ahí está. Entonces, a esos cinco, por favor, mándenos un inbox para que se pongan de acuerdo, pasen a recoger su vale, sus boletos. Y se vayan a disfrutar de este festival. A todos los demás les agradecemos su participación. No se separen el próximo viernes. Vamos a tener más boletos de cortesía que ya están gestionados aquí por Archivo Digital. Entonces, lo invitamos a que continúe con nuestros programas. Este evento, insisto, es con causa. Es con causa, sí, es para esas personitas que no pueden pagar una operación de cataratas, que no pueden ver, personas de la tercera edad principalmente. Y bueno, hemos detectado ya, ahorita se tienen como alrededor de 40, ¿cuántas? Más o menos. Un poquito más de 30. Un registro. Y bueno, imagínate, son bastante personas, ¿no? Entonces, se les está llevando a hacer estudios porque hay personas que se les puede operar y hay personas que no, porque tienen diabetes, tienen algunas otras enfermedades que no les permite el ser operado. Entonces, se les tienen que hacer estudios, pre-estudios, ¿verdad? ¿Se le llama? Sí, preparatorios. Estudios preparatorios para que ver si son… Si califica o no. O no para la operación. Entonces, es muy importante. Entonces, todos los gastos van a correr por parte de esta recaudación que estamos haciendo. Este sábado 22 de junio, en la Plaza de Toros de Chapa, de Cuauhtémoc. Estamos en fiestas en Chapa. Ojalá que nos puedan acompañar. Y bueno, Ramón Crisóstomo y su banda Perla Negra, pequeño cantante, ex vocalista de pequeño musical. Canciones románticas, para que se vaya con su pareja a disfrutar. A pasar bien. A pasarla bien. Bueno, pues ya nomás es venir por ellos, ustedes ponen de acuerdo. Ya nos vamos casi, Juan Ramón. Así es, Jesús. ¿Algún mensaje que nos quieres dar, presidente? Ya no, digo, de ahí ya no… Bueno, de aquí todavía tenemos alguna participación. Mario González, Jitur Tadeo, están siguiendo esa transmisión. Igual que Mirce Satti, Karna Robledo, Ábalos Leni, Cristina Rodríguez Magaña, el del Alberto Sánchez Ábalos. A todos ustedes, muchas gracias por seguir esa transmisión. Bueno, pues Rafa, pues de verdad que hay mucho, mucho todavía que hacer. Está arrancando. Pues ustedes van ya por casi, casi su primer año. En octubre, si mal no estoy, se cumple el primer año de la segunda, de este segundo periodo. Y que, pues, me imagino estás teniendo una oportunidad muy importante que vale la pena valorarla. Ya que tú lo querías, yo me acuerdo que siempre dijiste, ok, pues si me da chance yo le entro para demostrar que efectivamente lo que se creía y se venía diciendo entre la gente, que un presidente municipal, el primer año es para aprender, el segundo año es para gobernar y el tercero para buscar qué voy a hacer. Entonces, en seis años es más posible generar ya resultados verídicos y veríficos, dijo el de la tele. Así que, qué bueno. Sí, la verdad tengo una tarea muy importante en el municipio, demostrar que la reelección sí sirve para mejorar. Entonces, eso es lo que yo voy a dejar, que la gente crea en la reelección, porque la verdad, un trabajo de seis años se va a notar. Hay un antes y un después de seis años. Entonces, ese es mi trabajo, estoy al pendiente en lunes y martes Ciudadano, estoy al pendiente con los programas sociales y con la gestión de obra pública. Entonces, tres cosas importantes para mí que no he dejado de lado y bueno, y le agradecerle a toda la gente por esa enorme confianza que le ha tenido a su servidor Rafael Mendoza y que con mucho gusto, con mucho entusiasmo vamos a seguir trabajando para ustedes y yo llegaré hasta donde ustedes quieran. Es correcto. Gracias Rafael que nos diste esta oportunidad de estar y pues seguramente estaremos invitando, que es bien trabajoso traerlo, pero lo vamos a estar caloneando porque seguramente en próximos meses ya con más cercano la entrada en la música, pues nos venimos con banda y todo aquí. Ya está. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, Jesús, nada más antes, bueno, déjame dar el último saludo. Hola, Ana Soli, nos dice hola, hola. Y bueno, informarles de que el día de mañana, jueves, a partir de las 10 de la mañana, hora legislativa, habrá sesión en el Congreso del Estado. Esperamos que vayan todos los diputados, a los cuales ya se les extraña toda la última semana. Estuvo yendo nada más uno o dos diputados. Pero andan en México, ¿no? Pues no sé dónde, pero su trabajo está aquí, no allá. No, ¿cómo? Entonces, la Virgen de Guadalupe está allá. Se supone que mañana van a ir al Congreso, vamos a ver si van todos o cuántos nos mandan a la hojita de parroquial que dice, ah, justificado. Bien hecho. Mañana habrá sesión a las 10 de la mañana. Y también para los que lo conocieron, comentarles de que el día de hoy se dio a conocer el fallecimiento de un artista que tuvo mucho renombre aquí en Colima, que como fue José Luis Gascón, su tropa chicana, tiene él, su hijo. Algún vínculo a Colima. Vinieron mucho aquí en Colima, crearon algunos corridos para, ¿qué sería? Creo que tenemos también. Falleció. Hoy falleció José Luis Gascón. Que paz descanse. Que paz descanse. Y pues agradecerles a todos ustedes, yo le mando una felicitación, de verdad, merece que hagamos reconocimiento cuando las cosas son bien y se hacen bien a nuestras corporaciones policiacas que se pusieron las pilas, traen de la buena, de la Duracel, porque ayer impidieron que se tuviera una situación, pues que ya estaba como queriendo repetirse, asaltos bancarios a personas al salir justamente de las instituciones. Y ayer, ayer alcanzaron a tener el llamado que hace la ciudadanía. Muchísimas gracias, qué bueno que lo estemos haciendo. Todos somos vigilantes, debemos estar cuidándonos los unos a los otros, ya que el Fondel tiene muy poquitos recursos. Así que tenemos que cuidarnos unos a otros. Eso nada más desafortunadamente, con resultados, pues que no quisiéramos todos, ¿no? Bueno. Resultó abatido de la persona que había cometido este inicio. Y bueno, por ahí circularon algunas fotografías donde, pues, deja una pequeñita esa persona. Era papá de una menor. Pues algo pasó, pero muy bien la reacción de los cuerpos policíacos. Ojalá la ciudadanía siga participando. Los esperamos el miércoles, si así no... Ah, perdón. ¿Ya tenemos vacaciones el viernes? El viernes nos volvemos a ver, si usted así lo permite, aquí en el Perchero. Y para que le cuelguen todo lo que quieran. El viernes nos volvemos a ver, si usted así lo permite, aquí en el Perchero.